Un bolsing de un juego comprado en una tienda Woodcoff en Japón, vamos a ver qué es, es el genial Super Mario World. El genial Super Mario World, este juego salió en 1990 en Japón, el 21 de noviembre de 1990, se llamó originalmente Super Mario Bros. 4, pero bueno, fue lanzado junto a la Super Famicom, como decía, el 21 de noviembre de 1990, después en el 91 llegó a Estados Unidos y también llegó a Estados Unidos. También se lanzó junto a la Super Nintendo en Estados Unidos y en Europa llegó un año más tarde, en el 92, y también tuvo su versión de lanzamiento, aunque también el juego, como podrán ver, se lanzó de forma independiente a la consola, se podía conseguir. Este es un cartucho que ahora lo vamos a abrir, está nuevo, con su bolsita, digamos, su plastificado original. En realidad, en un Woodcoff, obviamente, digamos, se compró de manera abusada, pero bueno, vamos a hacer un unboxing, ahora vamos a pasar a, digamos, desmembrar este gran cartucho icono de los 16 bits de Nintendo. Bueno, acá pueden ver el precio del cartucho cuando lo compré, si mal no recuerdo, fue en mi segundo viaje a Japón, en 2017, por lo que esos 200 yenes fueron algo así como 500 pesos argentinos, que hoy en día, con toda la inflación que tenemos en este país, 200 yenes equivalen a 1.400 pesos, es decir, 19 dólares. Esta pequeña y rara tijera que tengo en mano no es para nada, una tijera profesional, simplemente es una tijera de peluquería que compré para condicionarme la barba de vez en cuando, y obvio que no la uso nunca, pero bueno, tiene un buen filo, así que me parecía que podía servir para abrir esta hermosa cajita sin dañarla. Como pueden ver, fue sellada al vacío, quién sabe en qué año, por alguna persona japonesa trabajadora de las tiendas Woodcoff, y aprovecho para recordarles que tengo un video subido con uno de mis viajes a Japón, donde voy de cacería en busca de varios cartuchos y consolas, y visito diferentes tiendas, entre ellas Super Potato, Woodcoff, Hadoff, así que denle click si quieren verlo aquí arriba. Bueno, quizás no se ve del todo bien por la luz, pero la caja está impecable realmente. Yo supongo que el cartucho fue usado y vendido a la tienda, pero realmente el estado de los juegos usados en Japón es simplemente increíble. Hay una conservación total de las cosas en Japón, por lo que aquí ven el cartucho, la cajita plástica que lo preserva en su interior. Su manual de juego, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Y el cartucho en cuestión, con este label hermoso que tiene. En la parte trasera, el sello distintivo de Nintendo para mostrar que es un cartucho original japonés. Y finalmente el manual. Todo un folleto desplegable con la presentación de Yoshi's. Mario es Mario, Luigi Mario, bastante picarón, llevándose a la princesa Peach quien sabe a dónde. Folleto, que por un lado funciona como tutorial con los movimientos, power-ups, ítems, la explicación del juego para dos players. Y, por otro lado, ilustra el extenso y genial mapa del juego dirigido por Takashi Tetsuka y diseñado y producido por Shigeru Miyamoto. Antes de que me olvide, la música que suena en este video se llama Banacua, un remix del Donkey Kong Land, perteneciente al disco Legacy Game Boy 25th Anniversary. Pueden acceder al disco entero aquí arriba y de paso descargarlo gratis. Hasta aquí llegamos entonces con este primer unboxing, por lo que si les gustó este video, déjenme un comentario, ya que tengo ganas de hacer muchos más. Cuéntenme de qué juego les gustaría un unboxing o de qué consola. Y no sean mala onda y suscríbanse a este canal. Y como si estuvieran jugando al Twinbee de Konami, no se olviden de darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!